Vanessa, llegó el momento de presentar a un personaje de esta orquesta que viene de vez en cuando. Uno dice que está loco, otro dice que huele mal, pero lo correcto y lo cierto es que viene de un lugar muy frío. Por ahí anda, pero no habla nuestro idioma y tratará de cantar la guaracha del Zulia, de nosotros. A ver, con ustedes, el inglesito. Buenas noches, Mérida. ¿Cómo están ustedes? Mérida. Maracaibo, no te da el calor. Ah, pero es que yo me vengo de frío. ¿Cómo están, Maracaibo? Están muy contentos, yo acabo de bajar de pájaros de hierro, para estar con ustedes grabando este VHS del Super Congo, Los Tropicales. Un VHS, ¿no? Ok. Listo, hermano, no hay problema. Vamos a ver si ustedes acuerdan de cantar con nosotros el trocadita así. ¡Vaya! Yo soy un inglés. Yo soy un inglés. Y aquí le viene a cantar. Y trae una canción. Y trae una canción. Muy bueno, muy peculiar. ¡Uno! Peculiar. ¡Uno! Peculiar. Yo soy, mira, te digo, un inglés. Yo soy un inglés. ¡Vaya! Y aquí le viene a cantar. Y traigo yo una canción. Y trae una canción. Muy bueno, muy peculiar. ¡Uno! Peculiar. ¡Uno! Peculiar. ¡Vaya! Que cante el inglésito. Que cante el inglésito. La inglésito trae una canción bien chavre, como dicen los maracuchos. ¡Qué cante el inglésito! Que cante el inglésito. Bueno, yo voy a cantar una canción. Que cante el inglésito. Que cante el inglésito. Que cante el inglésito. Que cante el inglésito. ¡Qué cante el inglésito! Ahora escucha mi orquesta, la Super Congo. ¡Uno ya! ¡Vaya! ¡Baila! ¡Vaya! 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 ¿Cómo dice el coro? Que canta el inglesito, que canta el inglesito También hay unos cantantes de la Super Congo, Los Tropicales, llamado Labocón Él canta una cosa que dice así Que canta el inglesito, que canta el inglesito Ay, ya viene la tiburón, campeñero, seguido de uno gable y uno lancha Que canta el inglesito, que canta el inglesito My daddy, yo tiene unos carros que el corneta hace pipí Otro corneta hace papá, otro mamá, otro pupú Bueno, de todos los tipos de corneta, ¿no? Yo me imagino cuando la semáfora está en rojo Y empieza a que el coco carros con las cornetas hace papá, pipí, mamá, pupú Bueno, de todo el mundo Ahora yo voy a hacerles como Raúl Vélez No, no Raúl Vélez No No Play, Raúl Vélez Este señor hace un guitarra con boca de oro Yo voy a hacer trompetita Que es más difícil Y más o menos, dice así Vaya Muchas gracias, lo queremos un montón Muchísimas gracias, lo queremos mucho, Dios los bendiga Que es más difícil, Dios los bendiga Gracias, lo queremos un montón Gracias, lo queremos un montón dejes que alglichициó Zusatz